Y bueno, decíamos los mensajes, bueno, ayer incluso estalló esta historia y los mensajes que fuimos contando de Mauro y Cardi, pero también algunos que en su momento, cuando salieron, no les dimos la relevancia que hoy le podemos dar. ¿No, Vir? Vamos a ver ese mensaje que Virginia decía recién. Si lo pones a pleno, lo podemos leer, le sacamos el graf. Gracias. Seguí insistiendo, Tranku, yo ya juego en otra liga. Si querés ser Wandanara, llamame que te enseño. Con tanto privadito perdés solo dignidad, mami. Esto en su momento se suponía que era... Para la China. Para la China Suárez, dijimos todo. Pero, ¿cuál es la frase que te llamó más la atención, Vir, para traerlo a cuento? No, esto fue así, uno lo va hilando por separado. Hay una canción, de hecho, que yo lo subí el otro día, que no me acuerdo. Sí, ¿quién se lo hace? Que cantó con Visa. Bueno, súper importante. Sí, Quevedo, la canción de Quevedo. Le hace una canción dedicada a Wandanara, donde aparece Maxi López, donde aparece Wanda, y donde en un momento utiliza esta frase, y dije, ah, qué tonta, claro, pone Yo juego en otra liga, haciendo referencia a esta canción. Claro. Pero claro, hoy, bueno, Wanda nada hace al azar. O sea, nada hace porque sí. Y siempre está un paso adelante. Siempre, yo en eso lo aplaudo. Y tenemos el otro también. No, pará, y lo llamativo, borró ese posteo. Borró ese posteo, dice. Borró este posteo. Y este, chicos. Y este, chicos. Y este es tremendo. Esto, Eli, ¿está en los graf? Eli, ¿está en el graf, Eli? Hola, Eli. Bienvenida al graf. ¿Qué hacemos con esta morocha? Digo, con este morocho. Ay, esto es terrible. Se queda o se va. Atención. Que se quede en Dubái. Se queda en Dubái, eso pregunta. Se queda o se va, señores. Que se quede en Dubái. Solo para entendido. A todos nos llamó la atención lo del morocho. A mí, papá, no. Ay, chico, ¿qué le pasa? Con el diario del lunes. ¿Qué comió de chicos cereales? Ahora, ahora, este, tiene otra historia. Basta, Paula. Es una barbaridad. Paula. Mírate, mírate. Detené, Paula. Detené. Muy fuerte, muy fuerte. Estaba preparada. Es muy fuerte verlo sin ropa, con el espectro. No lo esperábamos. Qué bueno. Mira lo que es. Qué elegante le pone abajo. Es la iluminación. Que se quede. Qué ternura. Pensando para mí que se lo dedicó a él. No, no, pobre elegante. Dios mío, ternura. Se ríen otra productora. Igual a mí me cuesta, no voy a tirar nunca un tema abajo. Jamás, jamás de la vida. Y menos voy a desmentir a Icardi. Pero a mí me cuesta creer, de verdad lo digo, que Wanda, porque así como le criticamos mil cosas, decimos todo el tiempo, porque a ella le encanta, y más que la critiquemos. Por eso se expone constantemente. Me cuesta creer, me cuesta creer que Wanda se meta en una familia constituida. Me cuesta creer, porque tiene cierta historia, ciertas reglas. Bueno, pero esa puede ser la misma historia que dice Mauro. Mauro cree que está en una familia constituida, pero lo cree Mauro solo, porque el resto de la historia cree lo contrario. Pero de este chico Keita y su mujer no sabemos mucho, lo que sabemos es lo que muestran en la red, que salieron como locos a desmentir en el segundo, o sea, en el minuto uno, no dieron la posibilidad de que corra. Simona, salió, Simona. Es ni palabra. Simona no será la Mauro de esta historia. Ay, Dios mío. ¿Él hablará? Bueno, Juan Echegoyen habló con Simona nomás. Con Simona. Pero mirá esto que tengo para contarte que...